Estamos con Marcelo Valle de Alternativa Federal que viene acompañado de Claudio Matan-Rodgerber quien va a estar disertando sobre políticas de prevención de drogadependencia. Claudio fue, bueno, dentro de su extensa trayectoria, fue Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretario de Atención de Adicciones en esa área, tiene una amplia experiencia. ¿En qué va a consistir la charla, Claudio? Bueno, primero vamos a tener una charla abierta a la comunidad y vamos a hacer más foco en una cuestión que viene preocupando a todos que trabajamos en el tema, que es la caída de percepción de riesgo que hay especialmente en los jóvenes con respecto al consumo de drogas. Repetí eso porque es muy interesante. Bueno, la caída de percepción de riesgo, ¿qué es? Es cómo se va construyendo la impresión de que no es tan malo consumir drogas, que se entra y se sale, que hay patrones recreativos de consumo, etc. Una serie de conceptos más de marketing que científicos. Pero dado por muchos adultos también. Yo creo que sí, hay un problema ahí. Bueno, vamos a aprovechar que están los dos juntos. Vamos a ver qué pasa. Habitualmente separamos con los chicos porque entran en confianza y tenemos una charla más con los chicos. Pero acá están los dos. Vamos a ver cómo se interactúa. Yo tengo experiencia tandilense de hace muchos años. Atrasa un poco mi experiencia. Y siempre me llevo la impresión de una comunidad muy cohesionada, muy solidaria y que podría darse que se aflojen todos y charlemos tranquilos. Pero por ahí no. Lo habitual es que no. Sigue siendo como una cosa, un prurito que nadie habla. Si sabe del hijo de alguien, ese tema no se habla, no se toca. O sea, acá no hay droga. Sí. Por un lado, quienes impulsaron la naturalización del problema apuntaron también a eso, a que se hable. De ese lado por ahí es positivo. Pero creo que se nos fue la rosca y estamos demasiado naturalizados con el problema. Y sí creo que hay que trabajar mucho la cuestión del estigma y de que se pueda hablar de, digamos, haciendo las alertas que corresponden con respecto al hábito, pero no a la persona. Creo que ese puede ser el aprendizaje de la vuelta de tuerca que nosotros necesitamos. No estigmatizar a la persona, pero no llevarse puesto, como se dice el dicho, de no tirar el agua sucia con el bebé adentro. De no llevarse puesto lo otro. Es decir, que me parece que tanto se naturalizó que, bueno, nos pasó lo que nos pasó. Somos de los poquísimos países que ha tenido el crecimiento de consumo en esta década, que el mundo lo estabilizó. Este es un dato muy importante para Argentina. Argentina se equivocó demasiado para que nos pase eso. Todo el mundo estabiliza el consumo de drogas y Argentina lo triplica en el mismo periodo. Entonces creo que hay que ver de eso que se hizo qué cosas nos están saliendo bastante mal para que estemos donde estamos. Yo sé que es un análisis largo, pero ¿qué pasó en Argentina que triplicamos el consumo? Yo creo que, bueno, uno de los temas fue eso. Se dejó de actuar sobre la percepción de riesgo, se creó esta idea. Se dejó con demasiada ingenuidad de mirar que esto es una mercancía, no es un tema solo de salud, sino que es una mercancía y que hay enormes oleadas en estos momentos de inversión en áreas industriales que bregan por la legalización, por ejemplo, de marihuana y demás. Y que esto, por las vías que los chicos se informan hoy, tiene un enorme componente de marketing, de crear condiciones de mercado. ¿Y vos estás de acuerdo con la legalización o no? Mirá, hay dos temas. Uno es despenalizar, que me parece que hoy ya está eso porque hay un fallo de la corte. Además, 10 años antes yo estuve a cargo del área e hicimos todo lo contrario a perseguir con la policía. Se abrieron CPAs, digo el nombre que la gente lo tendrá en el olvido. No, no, acá está muy diferente. Pero se desactivaron muchísimo en la provincia, teníamos cerca de 200 funcionando a pleno y toda la respuesta que se tenía para el problema de quien consume era desde el Ministerio de Salud, no policía. Entonces, eso es un aspecto, la despenalización. La legalización es cambiar de proveedores. Legalizar es cambiar del proveedor narcotráfico a un proveedor que es la industria, que es la que está atrás de toda esta movida. Y la verdad que para los sanitaristas, los que pensamos el problema de salud, no solo no nos mejora, sino que nos empeora, porque ya hay drogas en la industria formal, el alcohol, el tabaco, y son nuestra principal preocupación. No le quisiéramos sumar, me parece que es plantarnos frente al problema de que esta no es una mercancía que puede estar habilitada como cualquier otra, dar esa discusión, marcar los intereses económicos que hay detrás de esto, porque nadie regala droga, no es un microbio que te enferma, es una mercancía, tiene un valor, tiene una lógica de transacción comercial y tiene atrás la posibilidad enorme, que estamos ahí al borde de tenerlo, de una maquinaria publicitaria, como ya la tienen nuestros hijos, se informan de la marihuana a través de la industria, que le pone un youtuber, un influencer, no son las viejas publicidades del cowboy fumando el cigarrillo. Es otro sistema de publicidad que está sobre ellos. Y ese es nuestro trabajo hoy, por ejemplo, acá en Falucho, en un ratito. Ahora vamos a decir dónde y cuándo va a ser este encuentro, porque habló de la cooperativa Falucho, ahí en Paz 440, de esto hablamos, vamos a cerrar obviamente, haciendo la invitación. No lo quiero dejar afuera, Marcelo, pero vos dijiste algo igual, Claudio. Estamos con Claudio Mate, especialista en el tema drogadicción. Pregunta complicada. Hablaste de que en la Argentina se triplicó el consumo. ¿Cuánto ha influido el tema de, digamos, la droga o los sistemas de la droga sosteniendo a la política argentina o a las campañas especialmente? Bueno, es una interesantísima pregunta. Hay una relación de la disponibilidad, el aumento de la disponibilidad y el aumento del consumo. Eso es así. O sea, cuando nosotros logramos bajar el 30% del consumo de alcohol en la provincia, como se logró en esos años, fue por un trabajo combinado, de trabajar con la escuela, de trabajar en la información, pero también de reducir los puntos de venta de alcohol a través del REBA, de fijar que el kiosco, el polirrubro, la estación de servicio, cosas que había antes y ya parecen paleolíticas, ¿viste? Pero antes se aplicaban y se bajó el 30%. La disponibilidad de esta mercancía es un factor determinante de los volúmenes definitivos del consumo de alcohol. Y los padres que creen que el alcohol no le va a hacer demasiado. Bueno, pero tu pregunta apuntaba al narco, más que nada. Al narco que financia, digamos, un campaje. Bueno, si se relajan por complicidad, por falta de lectura, por falta de alarma o por lo que fuera, si se relajan las políticas de persecución criminal, de la oferta, e incluso creo yo que nuestro país sigue durmiendo en la idea de que somos un país que la droga rebota y no nos pasa nada y no tenemos una política para la venta local de drogas, que tenemos que empezar a tenerla desde hace mucho tiempo. La provincia desfederalizó en el 2004, desfederaliza, hay que decir que le dio facultades a la justicia provincial de hacer lo que antes solo hacía la justicia federal. Todas esas cosas hay que empezar a hacer sintonía fina para cortar el crecimiento y cuando crece los vínculos que tenga que van contaminando las instituciones. Fronteras abiertas. Porque si hay impunidad, hay como un ánimo caído en quienes sí quieren hacer cosas frente a la imposibilidad de hacerlas y entonces dicen, bueno, o me relajo o directamente empiezas a formar parte del problema. Que eso es lo que me parece que es donde punta tu pregunta. Sí, sí, que es lamentablemente un secreto a vos, si se quiere. Bueno, uno intenta o tiene esperanza de que esto se esté cortando, pero bueno, si es algo institucionalizado va a ser difícil que de un día para otro pueda terminar. Sí, esto que hemos visto en este último tiempo de grandes allanamientos y agarrar bandas con mucha cantidad de mercadería, ¿esto sirve? Sí, claro. ¿Es para la popular? Claro, como se dice habitualmente. Sí, esto que si hubiera, tal vez la hay, no lo sé, por los números aparentemente sí, lo que pasa es que como no se mide bien cuánto está circulando porque no se mide el consumo, no sabes qué parte de todo lo que está circulando se está incautando. Entonces, lo que se nota estadísticamente, porque las incautaciones sí se registran, es que ha habido un aumento. Y quiero decir que ese aumento en buena medida es porque la provincia de Buenos Aires desfederalizó, porque la mayoría de sus allanamientos son por procedimiento de la justicia provincial. Entonces, ahí hay una herramienta que está siendo utilizada. Suponemos que eficazmente, para mí, no se ha puesto en paralelo la política de prevención que se ha desactivado hace 10 años, que se ha desactivado sistemáticamente la política de prevención a comparación de lo que era, y hoy no se ha revertido eso. Ahora, la política de persecución del narco pareciera en números que ha mejorado, que hay una decisión mucho mayor de ir contra la oferta de drogas. Ahora, ¿cuánto de eso es en el total de la que circula? Y faltan las bases, digo, esto que venís la charla con los jóvenes, la charla con los padres. Hay que hacer, integrar las dos respuestas. No se puede descuidar la oferta, ni se puede descuidar el crecimiento que está teniendo en la demanda. Las dos cosas juntas producen como ha pasado. Nosotros logramos en muchos reglones, alcohol ni hablar, pero en muchos reglones estabilizar, como hizo el mundo, el consumo de drogas. No es un dato que yo estoy dando de autopromoción. Está en las estadísticas nacionales. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en el periodo 2003-2007 fue un amesetamiento en el consumo de drogas y una baja en el consumo de alcohol en menores. Claudio Mate, es la voz que están escuchando, pero está Marcelo Valle también. Marcelo, ya para el CR, mirá, como sos local... No hay ningún... Dejamos para el final. Lo importante era, es un gusto escucharlo a Claudio. Me imagino que lo han traído porque están viendo en nuestra ciudad la gran problemática, ¿no? Sí, siempre está el interés. En esta ciudad se trabaja, como dijiste, los EPA funciones, mucha gente de lo social que trabaja, muchos referentes. A la comunidad le falta todavía hablar más del tema. Sí, sí. Vos llegate cuando se habla, la gente se inoja. A la política le falta hablar más del tema, la política local. Sí, y a la comunidad también. Porque se inojan, viste, que ha pasado. No, o sea, acá en Tandil no... No hay. Viejo. Te han castigado cuando dijo el párroco, pobre, no sé qué pasó, porque él dejó de ser párroco. Te acordás de las cocinas que había, se armó todo un... O sea, la sociedad le está costando. Claudio, yo creo, obviamente, viene y se va, después tenemos que seguir todos trabajando. Tiene una llegada muy importante y lo explica muy fácil. Yo una vuelta lo escuché a él hablar con los empleados de la construcción, porque él está en la Walker también. Y él le explicaba a los pibes si se iban borrachos, si se drogaban, cómo después se estropeaban. O sea, tiene una llegada muy buena. Entonces yo creo que es muy valioso que quiere estar acá con nosotros. Recordemos entonces dónde y cuándo. Esto es hoy, así que a tomar nota. Sí, es en la copertía Farucho, antiguamente el hormiguero, ahora el auditorio Farucho, PAS 440. A las 5 de la tarde es la primera charla, que pensamos hacerla abierta con adolescentes y público en general, y 18.30 más con referentes sociales, para ver un poco más la problemática de Tandil. Vamos a ver cómo nos sale y si podemos dividirla. PAS 440. A las 17 entonces para el público en general, y a las 18.30 para referentes sociales. Sí, va a ser una charla con referentes, no significa que sea cerrada. Bien. Pero por ahí va a ser un poquito más ver cómo es la problemática y que nos cuenten sus experiencias, porque como decíamos, en Tandil se está trabajando y mucha gente está trabajando. Correcto. Chicos, muchas gracias. Un placer, Claudio. El gusto de recibir aquí a Claudio Mate, entonces hoy a partir de las 17 y a las 18.30, allí en PAS 440, y Marcelo Valle referente de Alternativa Federal.